Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy voy a hacer un reto súper súper chulo que la verdad es que cuando lo escucháis suena súper súper chulo pero yo creo que me voy yo creo que me voy a adaptar muy rápido porque el reto se llama 24 horas comiendo helado o sea, bueno, lo que significa es que todo el tiempo tendré que estar comiendo helado y claro, el helado mola mucho, a mí me encanta pero a mí me gusta comerme yo que sé un helado al día o algo así y hoy tendré que comer helado para el desayuno, para la comida, para la cena y para la merienda y creo que este reto va a ser muy difícil, no sé si voy a poder aguantar hasta el final, pero antes de nada chicos, por favor recordad suscribiros y activar las notificaciones dándole click a la campanita que está por aquí abajo y ahora sí, venga empezamos! Ahora para el desayuno tengo este helado, ¿vale? que miro en el congelador y me doy cuenta de que solo tenemos un helado Bueno Dani, pero no sabíamos que vas a hacer ese reto No, la verdad es que estoy mirando ahí en TikTok muchos de vosotros me estáis diciendo que hagan 24 horas comiendo algo entonces pues dije, venga, ya que es verano ya que hace mucho calor, lo que más apetece es helado entonces voy a comer helado y a ver, ahora para el desayuno voy a comer este que es de brownie De brownie, es de chocolate, es tu preferido, ¿eh? Sí, me encantan los helados de chocolate y entonces después supongo que tendremos que ir, o sea, a carré fuera, me he quedado en algún sitio y comprar más helado porque con esto no podré sobrevivir Oye, pero con esto, escucha, podrás sobrevivir Bueno, a ver si, aquí no sé cuánto helado hay casi un kilo, un barriño de helado, ¿eh? Yo qué sé, hay muchísimo helado Yo creo que para el desayuno te vas a comer todo esto O sí No, no me voy a comer todo, pero... ¡Dani! ¡Oh, no! Quería cogerlo así Pero... ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira, vamos a... ¿Qué vas a hacer? Vamos a coger una toalla Una toalla ¡Ay, sí! Ya lo sé Para que no te manches De chocolate No, no para que... ¿Cómo te come helado Erika, no? ¿What? No, es que Erika cuando come helado se le llena toda la cara De chocolate No, mira, vamos a hacer así, mira ¡Dani! Mira, este helado... Estás haciendo palanca, ya lo sé Sí, 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 ahora sí Ahora sí que me va a salir Este helado nunca lo he probado Así que he probado como helados de chocolate Y están súper ricos Pero justo este no Pero se ve súper rico ¿Tú crees que... O sea, ¿tú crees que helado es una comida normal Para comer todo el día? Dani, ¿tú no crees que es poquito para comer? Sí, es poquito, pero quiero probarlo Y luego me voy a echar más Entonces, vamos a probarlo ¿Preparada para desayunar? ¿Tienes hambre? Sí Para el desayuno tengo muchas, muchas ganas Todavía tienes ganas, ¿no? Ya veremos cómo se va a hacer al final A ver qué tal está este Porque vale ser súper bien Bueno, ya se ha derretido un ratito ¿Qué hemos esperado? Está bueno Sí, bueno Está buenísimo ¿Esto? Bueno, lo digo ahora, ¿vale? Desayuna, hija Desayuna Lo digo ahora A lo mejor después me arrepiento Pero yo podría comer esto todo el día Fantástico ¿Sabes qué? Es muy, muy guay Porque eso es lo que tienes que hacer, cariño A ver si sigo diciendo lo mismo para la cena Pero de momento De momento sí Oye, luego yo te ayudo un poquito Bueno, chicos Pues hemos venido a Carrefour Y aquí vamos a ver qué helados voy a comer durante el día A ver, a mí me encanta el helado Pero lo que pasa es que si lo voy a comer todo el día Creo que me voy a hartar muy rápido Yo creo que después de este día Ya nada más he comido más helado Eso es lo que me parece a mí también Entonces tenemos que coger cosas así diferentes Claro, porque el de chocolate ya has diseñado el de chocolate Sí Entonces, ese... no me quiero coger nada más de chocolate A ver, aquí tenemos más helados Mirad, este... se ve súper chulo El de galletitas en el otro O sea, a ti te encantan esas galletas Me encantan estas de barritas Después de este oreo hay donuts El de donuts ¿Tú vas a coger helado de donuts? No, no, no A ver, aquí tenemos... El de Snickers, ese lo queremos ya El de Snickers sí, ese es de Erika, ¿eh? Sí, las chicas, sabéis que los que habéis visto el video de JP Family De ignorando a Erika Que Daniela se comió dos helados de Oreo De Erika Pues Erika luego ha ido a comprar helado y eligió el Oreo este de los bonitos Se los compré para mí ¿Sabes qué? Creo que me voy a ir arriba porque aquí se me van a derretir con el calor que hace Vale, vete arriba y estate cómodo Sí, sí, todo lo tuyo Así mejor Daniela, no Daniela, si eres frío Por favor, no Sí, así que ese helado yo creo que no puedes comer, Dani Vale, entonces me tengo que coger Un helado para la comida Uno para la cena Y alguno de merienda Alguno de meriendas, sí, claro Sí Mira, si aquí en la zona de helados hay tartas Eso significa que puedo coger tarta Es como tarta de helada Sí, supongo que sí Pues vamos a cogemos una tarta ¿Esto qué es? Maximum Pups No tengo ni idea A ver, yo quiero coger este de galleta Mira, también hay galletas de chocolate y galletas de vainilla Mira, hay con helado de vainilla y con helado de chocolate ¿Cuál me cojo? No lo sé Con helado de chocolate voy a coger Ah, te gusta al final chocolate Sí Mira el de nocilla Te gusta más la noche de edad, pero ahí de nocilla Vale Este también me lo cojo El siguiente helado que me quiero coger Es este de aquí De la casitas De la casitas Oye, ese tiene que estar buenísimo, digo yo, ¿no? Que chicos, mirad los helados tan chulos que me he cogido Y bueno, en casa también tengo... Locilla, la casitas, galletitas, madre mía Yo creo que con esto hoy me lleno Bueno chicos, pues ha llegado la hora de comer Y ahora voy a comerme este helado Que es de la casitas Y la verdad es que se ve muy bueno Me encanta este tipo de helados Y Erika, o sea, mis padres y mi hermana ya han comido Pero bueno, ellos han comido ensaladito y yo no he comido nada Y Erika me ha robado casi todos mis helados de la casitas Porque a ella le encantan los la casitas igual que a mí Y por cierto, mi habitación ahora mismo está hecha un desastre Porque hace poco han llegado mis abuelos Y entonces pues me han traído cosas de mi otra casa y todo Entonces aquí tengo... Es que si vosotros vierais el desastre que hay en mi habitación Porque tengo que si maquillaje Que si cosas de mi otra casa Que pues no me traje cuando me vine Sino que me las trajeron ellos Y también me han regalado esta libreta Que la verdad es que a mí me encantan las libretas Pero normalmente yo las usaba para escribir Y ahora, últimamente por alguna razón me encanta dibujar Es como que, no sé, cada vez que me aburro Cada vez que yo que sé cualquier cosa pues me apetece dibujar Y también una cosa que me parece muy graciosa Es que en una de mis últimos TikToks Que es bueno, un trend Que bueno, si lo queréis ver mi cuenta es Daniela Golubevaca Aquí tenéis el nombre Entonces pues podéis ir a seguirme Y bueno, en fin, que salió esta pizarra Que bueno, yo dibujé uno de mis personajes favoritos De mi juego favorito que es Brawl Stars Y entonces pues muchos me estuvisteis hablando sobre esto Y la verdad es que no sé Es que me encanta dibujar personajes así de juegos Que me gustan y todo Entonces pues tengo esto Y si vierais la cantidad de dibujos que tengo Creo que este es uno de los mejores que me han quedado Y bueno, ahora voy a probar el lado Que tengo muchísimas ganas Así que a ver qué tal Está buenísimo Me encanta Este tipo de helados Yo me comería 10 de estos helados O sea, os lo prometo 10 de estos helados me los comería Y no me cansaría la verdad Está buenísimo Bueno chicos, os cuento Ha llevado la hora de envenenar Y ahora mismo me he venido a la piscina Y os acordáis el helado ese que vimos en Carrefour Que era como de unas galletas O unas cookies así súper Estaban súper así y apetece dosas, ¿no? Sí, sí, sí Que ves la caja y te apetece cogerla Y dices, este helado va a estar riquísimo Entonces ahora lo he sacado Y ya no estoy tan segura si me lo quiero comer o no ¿Estás segura? No, es que no estoy segura Oye Dani, pero hay que merendar No, ya bueno Es que no sé qué hacer porque claro Pero a ver, ¿cuánto tiempo lo tienes aquí? Porque ya se ha derricido todo y se ha manchado todo Es que con el sol Y es que me están comiendo las moscas Y ahora las moscas se van a comer mi helado Pero bueno Bueno, ahora mejor a las moscas sí que le gusta el helado Las moscas a lo mejor sí Pero venga, voy a probarlo yo A ver qué tal No, a ver No es que se vea tan asqueroso Hombre, no se ven las pepitas esas de chocolate que estaban desbujadas, ¿eh? No No, está bueno Está bueno, sí está Yo me imagino que es como un sandwichito de estas galletitas blanditas y eso, ¿no? Sí, es como uno de esos sandwiches Lo único es que esto pues es más como una galleta Está bueno El otro día estaba intentando enseñarle a Erika a saltar así hacia adelante Sí, claro, tirar de cabeza Y entonces ella, en lugar de tirarse de cabeza, va y hace una voltereta entera en el aire Madre mía, ¿tú puedes enseñar cómo hace ella? Mirad, en lugar de saltar de cabeza, ella lo que hace es esto ¡Hala! Esa es aún más chula, ¿no, Dani? Mola más, sí Pero ahora cada vez que le digo que se tiene cabeza, hace una voltereta Bueno, chicos Pues ahora ella ya me ha duchado, he venido a la piscina y todo La verdad es que este reto al principio a mí me parecía muy chulo Porque a mí el helado, como os dije antes, es que me encanta ser una de mis cosas favoritas No sé, yo creo que pone sandwich XXL Pues es que me parece, o sea, normalmente los sandwiches son como yo que sé Así Y ese pone que es súper grande, pero bueno Y Erika está aquí, por cierto, jugando con la Play y todo ¿Tú lo quieres probar? Vale Es que a Erika los helados le encantan Y ella sí que no se cansa, ¿eh? Que yo por la mañana dije que yo no me iba a cansar Pero al final me he cansado tanto que ya veo esto y ni me apetece probarlo ¿Quién probaba primero, tú y yo? Tú Está bueno Está bastante bueno Aunque esté cansada del helado, me gusta la verdad Bueno chicos, pues al final este reto lo he cumplido No me ha gustado nada porque es como que al principio a mí el helado me gusta muchísimo Pero durante el día y todo me apetecía comer otras cosas y no podía Pero bueno, espero de verdad que os haya encantado Ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros Y os quiero un montón Nos vemos Adiós 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 ¡Suscríbete!